Pero sigo ¡Ven! ¡Se la vamos a poner! ¡Ven! 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 Hoy vamos a ver que pasa la mano ¡Ven! 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 Bueno, si me digo un variero que no hay que llegar ون primero si no hay que saber que hay con dinero y sin dinero Aún siempre lo que quiero, y mi palabra es el rey, no tengo nada de regalar, ni nada de pie, me comprende, se miren ustedes, yo te, me lo sigo. ¡Eso es el rey! ¡Eso es el rey!